Había que comer comida naturista, pero si alguien no quería comida naturista, pues si no era el objetivo con hermanitos, era la alternativa, no era obligado a hacerlo, era una de ustedes, ustedes pueden verse en la silla de entrar para esperar, en la recepción, vamos a ver otra cosa. La moda, ya saben, era la moda de todos coloreados, para poder estar en el lugar, en un ambiente como, y pues muy acogedor, muy limpio, es todo, como pudiera ser cualquier hospital. Bueno, y también se perdieron estos dos vitrales, que hablan de la labor de los trabajadores, la medicina, la pesca, todo lo que de alguna manera representa el trabajo. No sabemos ahorita que estuve investigando quién hizo precisamente el diseño, estaba en un foso de una escarinata, que precisamente es producto de pared de lletas, y bueno, pues tristemente se perdieron, pero bueno, cuando no les quedaron fotografías, es un ejemplo que permitiría reconstruir tal vez este tipo de elementos, porque no hay que olvidarla, que bueno, tiene historias, y esta historia es precisamente de este concepto. A ver, sí, sí, pero... ¿No hace una obra de Los Santos? ¿En qué hizo la obra del sindicato? ¿Y en el cine madero qué hizo? Pudiera ser, pero no estamos seguros por la época y la edad en la que vivió este personaje, pero yo les prometo que vamos a investigar. Bueno, para... ¿Quién hizo el discurso? ¿Quién hizo el discurso? Bueno, es que él fue administrador, a él le tocó la administración, pero ese fue el primero y el único administrador de esa gente de esta sección, y creo que podemos complementar. ¿Recuerdas que...? Ahí está mi niña y la vela con su perro. Ajá, ajá, ajá. Quiero decirles, hermano, que la historia de estos elementos, fíjense bien, es historia, pues, de lo inmediato, aunque es algo que acaba de ocurrir y él descubrió algo, es la historia más difícil. Es más difícil la historia de lo inmediato porque nadie la ha historiado. Pero la detalle es que existen los testimonios y estas pláticas nos permiten acrecentar este tipo de información y podemos tener un poquito más de eso. Y expresamente, oye, debemos ver aquí lo que le falta, al concepto. La historia, miren, el que diga, esta historia es así y así y no hay más, es mentiroso. Entonces, porque hasta podría ser equivocado yo en algo, les doy un ejemplo. Yo siempre pensé, y es correcto en parte, que aquí precisamente la virgen que se encuentra del carro, ¿sí?, es producto del arquitecto Rivera Dios, y en efecto del arquitecto Dios. Yo vi un plano, hizo un diseño, pero él diseñó la estructura y forma del monumento. Pero en un monumento, lo hizo otro personaje. Estos dos, uno escultó, hizo un trabajo muy especial con cada una de las piedras, y tenemos dos. No es mentira al otro, pero no da porque me encanta, siempre lo vamos a encontrar. Y lo más importante es decir, alguien le dice, bueno, puede ser, lo discutimos, y tal vez esa sea la verdad. Yo no estaba ahí, el historiador no está ahí, investiga, ven, corrobora, ¿sí? Que es diferente, parte de mi trabajo es hacer crónico, para que la gente sepa lo que pasó. Ahí sí, eso es distinto. Pero en la parte de la historia, se da este tipo de detalles. Y la verdad es que nos ponemos a pensar, listos, más o menos, ¿qué encuentro? ¿Cómo nos acertamos? Bien, a ver. Aquí está la red administrativa, los señoritos que atendían en esa misma sección. Bueno, este, aquí está la red administrativa. Obviamente, si estamos hablando de gente enferma, para subir, había rampas, más escaleras, ¿sí? Y las rampas tenían apoyos para poder, de alguna manera, visitar todos estos espacios. Bueno, ya vimos que abajo hay un área administrativa, una serie de detalles muy importantes. Las marchaletas, esas propias de los hospitales, que son características que permiten una limpieza, y higiene muy especial del lugar, el piso de granito artificial, debidamente pulido, con mucha limpieza que se puede observar. Aquí vemos otra sección de estas rampas, ¿sí? Eran de madera, en los, este, en las, los, este, precisamente los muchos apuños para poder llegar a esta sección, de cada, de cada, de ambos lados. A ver, veamos más. Aquí podemos ver las habitaciones, son habitaciones de descanso, no son habitaciones médicas. Ahí pernoctaban toda la noche. Podía dormir un fin de semana, una situación, era como ir a desintoxicarse, a que nos atenten. Ayer, exclusivamente, iba a ir al médico, en la sección de abajo, nada más. Y era aquel, todo un acontecimiento, o sea, ahí nos encalaba una de las chicas administrativas de esa época, los plafones, las luces, ahí vemos las habitaciones, ¿sí? El cuarto de huéspedes. Y pagamos por... Sí, en un servicio, con un hotel, vamos, es hospital, hospital, no es conceptualmente algo diferente. Veamos otra. Esta sí es una habitación, pero, con una pareja, ¿sí? Vean cómo es bastante cómoda, muy agradable, las cofinas, las mejores, con las que tenían vista el mar, ¿sí? Y esto le daba un aspecto, pues, muy agradable, tenía, está en la sección con billetes, para adornar en un punto. Veamos. Aquí vemos que, tenían baño individual, aire acondicionado, la red telefónica interior, interior, no para hablar para afuera, ¿sí? Bueno, es cómodos, modelos para su época. A lo que usó también estos detalles, porque vamos a ver imágenes de lo que tomo, ¿sí? ¿Cómo se ve ahora, actualmente es? Entonces, bueno, eso es lo que nos da algo de, tanto, de que veamos otra. Este es el pasillo, distribuidor de cada una de las habitaciones, adquirió sus plantas, todo es muy cómodo, incluso muy ordenado. Sí. Yo quisiera decirte que, en verdad, de que, los grandes hospitales a nivel mundial, actualmente, están empezando a tomar la iniciativa de que el hospital debe ser más cómodo que tu casa. Antes no se podía, porque, por ejemplo, los papeles eran de fibra, de lana, de borregos, pero hay fibras que se tienen, ya se evitan ese contaminio. Entonces, por ejemplo, en Canadá, los hospitales están a todo lujo como si fuera uno de, uno que hay de cinco estrellas con todas las comodidades. Y a mí esto me parece una idea inicial muy innovadora para la época en la que se dio. Apenas los grandes hospitales están tratando de hacer esto, de hacerlos cómodos, más cómodos. El objetivo es que el hospital sea más cómodo que el lugar. Bueno, vemos cómo estaban avanzados en ese concepto y eso es algo muy, muy, muy importante, muy interesante. Bueno, a ver, veamos otra fotografía del reino. ¿Para qué? Nada más porque el doctor que está allá para que le muestre los vitrales, a ver. A ver, regresemos a los vitrales, por favor. A ver si alguien se acuerda quién los elaboró. Una cosa es el diseño y la construcción. Ah, sí, también. Hay un diseñador y hay una empresa que se debe hacer los inclamados. Lamentablemente desaparecieron. ¿En un registro? Bueno, ¿este diseño se puede hacer de nuevo? Salud.